Un hombre murió debido a una presunta intoxicación alcohólica la noche del martes en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca. Según la versión policial, el individuo fue trasladado al principal centro asistencial de la ciudad de Choluteca. Lamentablemente, falleció. En horas de la mañana se hizo el formal reconocimiento cadavérico de una persona quien en vida correspondía a Ionis Antonio Herrera Rodríguez, de 25 años de edad, Estado Civil Soltero, de ocupación jornalero, quien residía a esta persona en la colonia La Paz, del municipio de Marcovia. Esta persona murió supuestamente por asfixia, por intoxicación. Es la información que se logró recopilar, manera de muerte, pendiente de investigación, según los datos recopilados por sus familias. Él era enfermo alcohólico y desde el día de ayer se les notificó que él se encontraba mal de salud y lo trasladaron hasta el Hospital General del Sur y donde él falleció. Luego ellos, como familiares, lo trasladaron al lugar donde residía y la Policía Nacional, en horas de la madrugada y el día de hoy que finalizó este levantamiento cadavérico, se nos ha reportado a esta persona quien murió supuestamente por intoxicación alcohólica. Es la información que se tiene al respecto de esta persona que murió a consecuencia supuestamente de una intoxicación. La DPI tiene como pendiente investigación. Esto no quiere decir que aquí se cerró el caso. Toda persona que muere, la Dirección Policial de Investigaciones tiene el objetivo de investigar y verificar si se trata ya sea de alguna intoxicación o ya sea que una persona se habría quitado la vida. Entonces es responsabilidad de las autoridades de investigación llegar a fondo y dar verdad de una manera científica, mediante una exhumación posterior, para poder dar detalles de la causa y manera de muerte de una persona que ha perdido la vida. Las verdaderas circunstancias del fallecimiento no se conocerán, ya que el cadáver no fue trasladado a Tegucigalpa para practicarle la autopsia. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.